Ni en los mejores de mis sueños yo me hubiera imaginado estar en el taxi en Churro. Un autotaxista solamente pone a la firma que al costaba. Bueno, Erick Elera, nuestro amigo Erick Elera, está pues así rompiéndola también con Joel, ¿no? Qué bestia, ¿no? Qué capo esa. Que también habla con la Macarena y todas estas cosas que están sucediendo. Bueno, nos mostró un poco, ha mostrado en las pantallas todos los recovecos que hay allá en Pachacamá. Ah, como un día acompañándolo en todas sus quehaceres. Claro, los camerines. Qué chévere, ah, qué bonito. ¿Quieres ver? Sí, quiero ver. A ver, vamos a ver. Erickcito. Ah, casito. Joelito, Joelito, como quieras llamar. ¿Te ha vuelto tendencia en Instagram, en Facebook con tu toalleta? Uy, Dios mío, no, esas escenas han sido candentes. La gente me está alucinando calato. Y los chibolos, ahí está el calato. Ah, sin maldad. Tengo que admitir que no me gusta mucho salir calato, pero por el bien de las escenas tengo que inmolarme. Entonces digo, ya, vamos a hacerlo. Ahora, tengo que defenderme también porque las tomas no me favorecen. ¿Qué pasa, Joel? Ahora vas a conocer de dónde sale toda mi inspiración. ¿What? Ah, no sé. ¿Esto tú sacas tu inspiración? Bueno, ya, deleitense, pegue. Así nomás no se ven estos majales. Me permiso. Ni en los mejores de mis sueños yo me hubiera imaginado estar en el taxi. Un churro, ¿eh? Ya, todo esto, un autotaxista solamente pone a la firma, acá al costaba. Has tenido el privilegio. El privilegio. Está costadito, sentada. Y sobre todo porque... Su cinturón de seguridad. Toma chocolate, toma, toma, toma. ¿Qué se dice trabajar con Joel? Los míos, nos reímos todo el día, a lo máximo, claro. Súper gracioso. Ya incluso le he dicho, por favor, por favor, no me mires cuando estamos grabando, por favor, porque es que yo me mato de la risa. ¿Qué pasa, mano? Es genial trabajar con Eric, que es mi bro. Ahora le dicen el calato, dice por la calle. Oye, mi hija vino ayer. Eva, ¿quién quieres conocer? Al calato. Igual le explicaba, le decía que, escúchame, igual tiene un shortcito, ¿no? Porque no iba al colegio y dice, mi mamá trabaja con gente calata, ¿no? Es importante una aclaración. Oye, escúchame, por ahí te están llamando un ratito. Va, va. Un ratito, un ratito. Ya, pero ahora de verdad, ¿qué tal es trabajar con él? Oriendo, pezuña. Muy fuerte, muy fuerte. Fuera de bromas, hablando así, con tus compañeros de los antiguos, ¿no? Con los que ya tienes más años de experiencia. ¿En algún momento no ha habido una situación que los ha disforzado un poquito? Que los ha separado de repente un día. Con Andrés Vice en algún momento, creo que mi compadre estaba embroncado por alguna situación y hicimos una escena en la que él tenía que empujarme, teníamos que pecharnos y me estaba dando de verdad. Y entonces yo también comencé a darle y comenzó desde ahí. Fue como, ¿qué tienes? Pero ahí quedó, ¿no? Con Nataniel una vez también. No sé qué me dijo. Pues yo le dije, ah, se me cago, no moleste, chivola, le dije. En ese tiempo, porque es un mayor que Nataniel. ¿Y pa' qué le dije chivola? Ay, ya te has creído tú. Fue a buscarme y así como... Pero al rato teníamos que grabar de nuevo. Y era una escena media bonita, pero éramos esposos. Entonces ya hubo su abrazo, su beso. Entonces es como que inevitable, ya fue como que ya nos reímos y ahí quedó, ¿no? No cumplenme el sueño, por favor. Porque casi todos hemos bailado en algún momento el baile del avestruz. No cumplenme el sueño. Eh, 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 ahora me traigo. Espera, eh. Estoy con ella porque estoy, como tú dices, casi 24 o 37 acá. Y el pequeñito que es un vivo retrato de tu preci... O sea, ¿qué ha pasado? Alison no hizo nada ese día, se ha pasado a dormir. Con ese día me quito el sombrero demasiado ya, ¿no? Obviamente la belleza la sacó de Alison, ¿no? Eso lo tenemos súper claro. Parece a la mamá, claro que sí, se parece a la mamá. Lo de perfil se parece a mí, ya, mira, oye. Él dice que él es un actor. Ah, ya, él ya está... Y no es actor, él es actorazo. Él quiere estar delante de la misma. Que todo te siga yendo excelente, de verdad. Gracias. Que sigas triunfando y que nos sigas regalando muchas risas a todos los peruanos. Gracias, gracias. Tú sabes que esta nota hay que pagarla, ¿no? Si tú crees que podemos ir a decir que yo le ves al director ya, porque me hago mi casa. ¿Ah, sí? Es hora, peña. Yo creo que sí. Yo ya he dicho, ya necesito una taxichurra. Una taxichurra, sí, que más o menos con las condiciones acá de la muchacha, ya está. Ya me prendí el paso de la avestruza. Ya tengo un punto asegurado. Es un punto asegurado. La muchacha tiene su verbo fluido. Ahí está. Ya por lo menos Caraballo prende todos los televisores. Caraballo es grande. Así que ahí ya tenemos ya por lo menos... Público, público. Por lo menos que su millón de teles prendida. De todas maneras. Y ya está en nuestro estudio Flavia Lau. ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos chisneando aquí hace un ratito. Bienvenida, Flavia. Hablando de los detallitos que poco a poco vamos a ir comentando, porque la gente también quiere saber, pues, ¿qué está pasando con Flavia Lau? Todavía tenemos los gustadores. ¡'Sran! ¡Suscle! Gracias.